Ya empezamos a grabar, ya estamos caracterizados, ahí está, el borrego también está caracterizado El borrego ya estaba Y Sergio Ya estoy caracterizado Sí, ya te caracterizaron Nicola Porchela será uno de los protagonistas del programa La Guarira del Infierno Yo ya estoy de viejito Pero tú estás con la barba negra, ¿cómo haces para tener tantos años y estar así? Nunca se me despierta ¿La percha? La piche percha, ¿no? El nuevo programa del Team Infierno, donde contarán divertidas experiencias y secuencias chistosas Ah, tienes que decir eso Sí, parece que me dio una putiza a mí ¿Cómo quedamos acá de chugarse? Nicola y sus compañeros grabaron una divertida secuencia del reencuentro 40 años después Donde aparecen caracterizados de abuelitos ¿No se los nombramos o no? No sé por eso ¿Cómo está Nicola? Hoy íbamos a hacer una cage todos de Sergio O sea, Poncho No, 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 o sea, todos Todavía no sabíamos si podíamos grabar o no ¿Pero qué? Poncho vive en mi reality ¿Qué se siente? Es mi reality Los integrantes no tardaron en bromear de que estaban disfrazados de Sergio Mayer, el tata del Team Infierno Pero a Sergio no le van a hacer nada, ¿no? No, vamos a llevar las cenizas Bueno, buenos días a todos Necesito ponerme guapo Yo también ya ando así Ya vamos a grabar A mí me parece que me dio varicela Ahí está Nicola Grande Sergio también Está caracterizado No, hombre, güey A ti te pusieron Te alivianaron Te echaron maquillaje Te des la phone Ay, comidita ¿Dónde está el phone? Eh, mira la señora de ¿Cómo estás, Apio? Soy un hijo La señora ¿Dónde estabas? Mi tía Los fans están ansiosos por ver los primeros programas del Team Recientemente se reencontraron para dar un show en Mérida Donde divirtieron a todos sus fans Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Bro Por YouTube